Hola, soy Víctor Casero, Vicepresidente de la Unidad de Negocios Building para el Cluster Andino. Dime, ¿ya te pasó algún caso en lo cual para completar un proyecto te faltaba un componente o para completar una venta? ¿O has tenido dificultad en almacenar nuestros productos por venirte en varias cajas o códigos diferentes? Por eso hemos mejorado y tenemos un servicio para ti. Ese servicio se llama Kitting. Y este servicio busca simplificarte la manera en que tú solicitas nuestros productos y a su vez la manera como los puedes recibir. Kitting es la entrega de un conjunto de productos para un proyecto o una funcionalidad bajo una sola referencia con etiquetas o embalajes, personalizado de acuerdo a sus necesidades. Aquí tenemos un ejemplo. Este servicio logístico está dirigido a nuestro canal distribuidor, principalmente IOM. Si quieres saber más de este servicio de Kitting o empezar a usarlo, por favor comunícate con nuestra línea de atención a clientes, al correo que aparece aquí abajo o con tu asesor comercial. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!